Buenos días, con su permiso, señor presidente. Vamos a informar de los resultados del sorteo 248 del 15 de diciembre. Sigue, por favor. Bueno, se vendieron dos millones, se imprimieron dos millones de cachitos, de los cuales se vendieron 773 mil 358, a un precio unitario de 250 pesos. El importe de la venta total fue de 193 millones 339 mil 500 pesos. De eso, los premios, lo que se va a pagar en premios son 144 millones 250 mil pesos, que incluye los pagos en efectivo y en especie. Se pagan también impuestos de 14 millones 726 mil 850, se le pagan también comisiones e incentivos a todos nuestros billeteros por 25 millones 134 mil 135 y el remanente es de 9 millones 228 mil 515. Sumando el remanente más los pagos en premios, el resultado final del sorteo es de 153 millones 478 mil 515 pesos. De los premios que estaban previstos, de los 22 premios, salieron sorteados 11, de los cuales ya se recibieron los billetes del terreno de Xochitlpec, Morelos, el derecho de uso de palco en el Estadio Azteca, el departamento número 302 de Miguel Hidalgo, en Tlalpan, el departamento número 403 en Miguel Hidalgo, Tlalpan, el terreno número 2D en Ensenada, Baja California, el departamento en Acapulco, Guerrero y la casa en Sinao, Guanajuato. Nos faltan cuatro premios por presentarse en lotería. Desde aquí les hacemos un llamado a todos para que revisen sus billetes, porque a veces la gente no cree que se los gana o no los revisa y sin embargo pueden estar premiados. Y nos referimos al departamento de jardines de la montaña en Tlalpan, que se vendió en la colonia Cuauhtémoc, a la casa en León de los Aldama en Guanajuato, que se vendió también en la alcaldía Cuauhtémoc, al departamento en Arbarte, poniente de la Benito Juárez, que se vendió en Querétaro, y a la casa en Culiacán, Sinaloa, que se vendió en Guadalajara, Jalisco. Presidente, queremos… aquí está presente la persona que se sacó el rancho en Xochitlpec. Queremos, por favor, que se le pudiera, por su parte, hacer entrega del documento que fue ya la recepción del billete de lotería, que ya la tenemos… la señora Nereida, si puede pasar, por favor, Nereida Morales. Muchas felicidades. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.